Hola, ¿qué tal? Majes y Majos, soy Joto Acrobatel y bienvenidos a un vídeo, en este caso vídeo informativo, sobre The Phantom 20. Sabemos que no queda nada ya para que el juego esté a la venta, quedan 5 días, el IP me está consumiendo, me tiene... me está consumiendo. Y bueno, sabemos que pues mucha gente ya lo tiene, bla bla, pero bueno, a lo que vamos. Vídeo informativo. Para los que dióis más tiempo en el canal, sabéis que hice un walkthrough de todo Ground Zeroes, alargando la partida hasta 5 horas, fueron 300 y pico minutos, no sé si 307 minutos, 309 o 310 y algo, no recuerdo bien, para la misión Ground Zeroes, sin alertas, sin muertes, ¿por qué? Porque lo juego así, lo juego a mirarlo todo, atento a todo, a interrogar a todos, a coger todas las armas, a ver todas las puertas, así juego yo. Entonces, desde el día 1 de septiembre, ya sabéis que vais a tener el unboxing en este canal, va a haber un unboxing tal cual, o sea, lo grabo y lo subo y luego pues seguramente habrá una versión que retoque un poquito, que edite un poquito, tal vez por el hecho de tener un unboxing que quede más curradete y no tal cual lo he visto. Como digo, desde el 1 de septiembre, el unboxing y las partidas, voy a retransmitir todo lo que juegue en directo por Twitch, para los que no lo sepáis, pues también tengo la cuenta en Twitch, se llama jbacrobateligual y vais a ver prácticamente esto, no voy a tener el rectángulo este para comentarios porque lo que quiero hacer es experimentar The Phantom Pain tal cual es, o sea, no estará la barrita de comentarios para que si me comentáis bla bla bla, tampoco estará mi carita porque habrán cinemáticas que no me quiero cargar con mi carita en medio, lo que sí que haré es que aparte de la tele tengo justo aquí al ladito el monitor del ordenador, desde allí tendré la retransmisión abierta, podré leer los comentarios que si, en fin, que si vais colocando, pues yo cualquier pausita que haya, que no haya enemigos o que estoy viajando en el helicóptero o lo que sea, pues ahí podré leer comentarios y responderlos. Y básicamente eso, retransmisión en Twitch e intentaré que el mismo día lo que haya ido jugando subirlo a YouTube, hay un problema, todas las cinemáticas son, digamos, no están permitidas entonces ahí pues tendré que editar de alguna manera, copiar tal vez todo el vídeo, quitar cinemáticas, en fin, que para YouTube estaría solo el gameplay. Para los que no quisieran spoilers, pues eso, es una gran opción, verlo desde YouTube porque no los contendrá. Y la opción Twitch es pues para el que lo quiera ver todo, ahí estará, o sea, yo lo voy a jugar todo, empezar la partida, retransmitir y ahí le vamos a tirar dos horas, dos horas y media, cuatro horas, eso me da igual. Luego una cosita que se me ocurrió era después de cada retransmisión, de cada día, de cada partida, de, digamos, de antes de irme a dormir, se me ha ocurrido hacer un pequeño videoblog, nada, dos minutos, cinco máximo, de decir impresiones del día, ¿no? Por ejemplo, el primer día va a ser, pues, wow, ya he estrenado el juego, de puta ganas tenía, los gráficos impresionantes, el episodio del hospital es alucinante, un poco las impresiones de, pues, de lo que he jugado en el día. Ya el tema spoilers, podría hacer comentarios con o sin spoilers, dependiendo, por ejemplo, de que me comentéis vosotros hagan el video, si os parece que, que es, que vamos, que no os importa que en esas impresiones que digan, joder, pues esto, pues aquello que he jugado, no sé qué, si os parece bien que hable libremente, dejadlo en los comentarios, así, pues, di lo que quieras, o, bueno, en fin, como digo, y bueno, tengo esto de fondo porque es, es el work through que ya hice con Ground Service, y hice un pequeño trailer de todo junto, y, en fin, lo mezclé así, en fin, la verdad es que me quedó bastante chulo, y puse una música que estuvo bastante chula, y como digo, pues eso, es lo que vamos a hacer con The Phantom Pain, va a ser un gameplay, pues, centradísimo en verlo todo, en todas las side-offs, en la Mother Base, voy a estar en la moda, y veis, horas y horas, así es como juego yo, y, y, y voy a hacer un juego, lo voy a hacer largo, si hice 5 horas para Ground Zeroes, imaginaos la que puedo liar con The Phantom Pain, y nada, mirad que pedazo de tiro, me acuerdo todavía, lancé eso, todavía no estaba muy, no tenía muy claras las mecánicas, pero lancé eso y pum, le pego un tiro a la cabeza o algo así por aquí, a ver si, a ver si era ahora, sí, ahora, pum, y me marca, lo que pasa es que no lo vais a ver porque está aquí, veis, mayor distancia de tiro a la cabeza, en fin, que le di a la cabeza, que soy un poco crack, vale, estaba moviendo la cámara, lo que pasa es que ahora no se ve, pues eso, vale, y eso, y acabamos el vídeo informativo, ya he comentado, pues, toda la marcha que voy a tener con The Phantom Pain en los directos y en el canal y en el unboxing y todo eso, pero vamos a acabar el canal, el vídeo del día de hoy de 5 días, comentando, pues, todo lo que ha pasado, ¿no?, pues, mucha gente ya tiene la copia del juego, me encantaría tenerlo yo, obviamente, pero bueno, pues, pues, no puede ser, me imagino que serán tiendas, pues, a lo mejor no tan grandes que se puede permitir el hecho de venderlo y se comprende, obviamente, y pues, por ejemplo, en el grupo han compartido con, yo sé, 6, 7, 8 personas que tienen ya el juego y han puesto sus fotitos y tal, y la envidia, tío, la envidia me corroe, y en Metal Gear Saga también han puesto Metal Gear Saga World, esto es el grupo de Twitter, estaban compartiendo también, en fin, que bueno, que mucha gente lo tiene, que, pues, no todos tenemos esa suerte y es un poco, es un poco una putadilla, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? y nada, simplemente, pues, comentar, yo cuando he visto que se estaba vendiendo el juego, que mucha gente ya lo tenía y tal, he dicho, che, voy a probar y voy a la tienda en la que lo reserve, he ido, esto a veces desenfoca, el autoenfoque es lo malo, que de vez en cuando, pues, hace lo que le da la gana, vale, he ido a la tienda y le he dicho, bueno, vengo a por, a por la reserva que tengo y me dice, sí, pero esto es el 1 de septiembre, y digo, sí, sí, yo ya sé cuándo es, pero bueno, como sé que los juegos ya han llegado a, si no todas, la mayoría de las tiendas, vengo a ver, pues, si lo estáis vendiendo, porque de hecho hay gente que lo está vendiendo, me dicen, pues, mira, tío, pues, no podemos, esto nos llega, pues, la orden, digamos, de arriba y a partir de ahí a rular, en fin, no ha podido ser, pero, bueno, hemos estado hablando un poquito y le he dicho, pero, de hecho le he enseñado un mensaje de texto de alguien que le decía, ya puedes recoger tu guía y ya puedes recoger tu metal gear, y digo, no, pero eso será de otra tienda, y digo, no, 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 esto es de esta tienda, de esta cadena de tiendas, no de esta, la de mi ciudad, pero, pero de esta cadena de tiendas, y, bueno, como hemos estado un rato hablando, le he dicho, te importaría, te importaría enseñarme la caja, en fin, el tío, pues, a la sonrieta dice, espera un momento, atiendo a esta mujer y la enseño, o sea, la mujer me la ha enseñado y ha sido un momento, ostras, de repente he dicho, ole, qué guay, no sé qué, no sé cuánto, pero de repente he dicho, si es que no me la puedo llevar, entonces ha sido un momento un poco agridulce, muy agri, bastante dulce también, pero muy agridulce, ha sido un momento bonito y, y, y malo a la vez, pero bueno, pues si no hay más remedio, hasta el 1 de septiembre, que al fin y al cabo es la fecha oficial, si lo pensáis, es hasta bonito tener que esperar hasta el 1 de septiembre para que salga a la venta, porque dices, che, pues es, es la fecha oficial, es, es cuando debe salir, ¿no?, digamos, a la venta, yo, por ejemplo, en fin, no sé, yo lo veo así, y es hasta bonito, pero claro, si a mí me llega un mensaje mañana y me dicen, ya puedes recoger tu copia, me piro y lo recojo, ¿sabes?, o sea, que digo, que digo esto del 1 de septiembre, pero, pero que vamos, que si me dijeran a las 4 de la mañana venir a por tu copia, voy, me va a traer el pyro, y nada, como veo que me estoy enrollando ya mucho, pues eso, que nada, aquí vais a tener unboxing, todo lo que fue en los gameplays, impresiones cada noche después de haber jugado, sin edición, simplemente grabar y, y arreando, joder, con los autofocus estos me tienen, con las plotiñes, y, por supuesto, las retransmisiones en Twitch, que ahí es prácticamente donde más podréis ver, porque ahí, pues, las cinemáticas sí que se pueden mantener, y, y bueno, y que además, pues, lo que vayáis comentando lo podréis leyendo, contestando, y nada, que no me enrollo más, que voy con una camiseta muy chula, y que, we have come to, o mejor dicho, we will come to, bueno, majas y majos, si os gusta, like, comentar, favoritos, la suscripción al canal, es totalmente gratuita, además, tenemos cuentas en Twitch, como ya sabéis, que he estado aumentando, Twitter, Facebook, ask.fm, es una red social de preguntas y respuestas, y que, bueno, un grupo de Facebook se llama Metal Gear Saga de Hideo Kojima, a todos los que les mole el rollito y tengan cuenta en Facebook, podéis mandar solicitud, y nada más, que hay muchas ganas ya de jugar, y estamos aquí viendo la misión de Yahoo, y bueno, y creo que por tercera vez toda esta partida, son mis partidas que hice un pequeño trailer de todo el walkthrough, y nada, que me enrollo, que es que no queda nada para The Phantom Pain, y se me empieza a ir la pinza, y men, become demons, y yo creo que ya estoy casi casi en demon, venga, majas y majos, ya sabéis, para mucho Metal Gear, suscribíos, que es gratis, y que lo vamos a pasar como animales, venga, majas y majos, y con Dios. Estoy orgulloso de este trailer. Estoy orgulloso de este trailer, y es solo gameplay. Vale, bueno.